Como si no me conocieran, wey, la rumbación a mi me espera Ay, quiero una noche sin problemas, wey, que aburrimiento si me fugo con él Lo siento, pero fui yo la que se llevó el coche y dañó su motor, lo siento Iba en camino y antes del choque, llegó un mensaje de voz diciéndome Bobby, tú no tienes carnet para conducir, devuélveme el coche que te lo prohibí Como lo arreglo ahora papi, te lo rompí, lo siento Pero fui yo la que se llevó el coche y dañó su motor, lo siento Iba en camino y antes del choque, llegó un mensaje de voz diciéndome Bobby, tú no tienes carnet para conducir, devuélveme el coche que te lo prohibí Como lo arreglo ahora papi, te lo rompí, no, no, no Sí, sí, a la caña con ruda, siempre a la pisa yo le saco la aceituna Me fui de tema disculpa, es que para calmarme la tomo bien pura Estoy que exploto, estoy como loco, llegas a casa y con la chancla yo te corro Tómate un taxi así de fácil, nos evitamos todo el drama que causaste y te van a castigar Cuando a casa llegas por hacerte la viva y robarle el auto a papá Se va a enterar papá que te portaste mal y no seré buchón, será pura casualidad Lo siento, pero fui yo la que se llevó el coche y dañó su motor Lo siento, iba en camino y antes del choque, llegó un mensaje de voz diciéndome Bobby, tú no tienes carnet para conducir, devuélveme el coche que te lo prohibí Como lo arreglo ahora papi, te lo rompí, no, no, no Comenta, déjame tu like, compártelo Suscri, suscríbete Y los saludos del día de hoy son para Sofi Love, Pablo Mellado, Milagro Salsa Mendy, Emanuel Gómez, Brian Gómez, Matías Venegas y Lautaro Sánchez Gracias por comentar y nos vemos en el próximo video Chau